Los gimnasios tienen varios picos durante el año, tanto buenos y curvas hacia abajo como malas y nos agarra en febrero bajando la temporada nuestra y queriendo retomar en marzo y justamente ahí comienza la pandemia, ¿no es cierto? Por ahí en nuestro caso aprovechamos la temporada fuerte para invertir o sacar cosas con tarjetas y no teníamos previsto esta situación, por lo que los primeros dos o tres meses fueron durísimos para poder seguir bancando impuestos, poder seguir bancando monotributos y alquileres, ¿no es cierto? ¿Cómo hace hoy en día el propietario de un gimnasio para seguir adelante y para pagar todas estas cuentas que mencionas? Y la verdad que el amor por lo que hacemos es lo que nos mantiene vivo con ganas de seguir, de no vender todo y tomar otro rumbo porque realmente los que tenemos vocación estamos más firmes que nunca y todos los que vencen en la marcha son los que tienen mucha vocación y bueno, por ahí tratando de tener esperanza y ser optimista de que falta poco para que podamos volver a abrir las puertas, ¿no es cierto? ¿Pueda también la solidaridad, por ejemplo, en el caso de las personas que son las que alquilan los locales para poner los gimnasios? Sí, sí, no son todos los casos, en el mío en particular, sí, el dueño del lugar se solidarizó y me va a cobrar la mitad de cada mes que no trabajé, ¿no es cierto? Y a pagar en la forma que yo pueda, o sea que en mi caso sí, pero sé de otros compañeros que no, que los han obligado a desalojar lugares porque no iban a poder pagar o sí le van a cobrar cuando eso se levante, los meses completos, ¿no es cierto? Estamos hablando entre 60 y 100 mil pesos de alquiler. ¿Qué le dirías a las autoridades que están escuchando y viéndote en este momento? Y nosotros vemos que el enfoque está mal, nosotros sentimos que el mensaje que se le está dando a la población es que nosotros somos los que vamos a contagiar de coronavirus, o sea, está abierto todo menos nosotros, ese es el mensaje, o sea, todo sí menos el gimnasio.